Este tipo me anda acosando y desde hace rato se está jalando la verga mientras me está molestando. Me percaté de que un hombre que estaba sentado justo en el asiento que es reservado, se estaba masturbando al lado de mí prácticamente porque yo estaba sentada en el asiento que da hacia la ventana. Lo empecé a grabar, él me inmediatamente se dio cuenta y trató como de esconder que se estaba masturbando. Él justamente se para de su asiento y empieza a avanzar y cuando ya llego y lo increpo directamente y le pongo el celular y así para que se viera su cara, él me pide una disculpa y me dice perdón, es que no es para tanto, si yo me visto así es porque tengo calor, han sido días de muchísimo calor, yo ya hago un short, entonces él me dijo es que no puedo, no me puedes respetar, es en serio. Entonces fue cuando yo le empecé como justo a decir de manera directa que si no tenía hija, si no tenía madre porque justamente se me decía además de una falta de respeto y algo que agravia directamente a tu persona, pues algo que siempre es como constante en el metro y que pocas veces reaccionamos porque la primera cosa que tienes es miedo ante ese panorama. En estos días, pues en el discurso que se ha venido dando en redes sociales y de manera mediática, pues se ha venido poniendo justamente en el discurso el acoso, el acoso sexual, laboral y entonces creo que al ver tantos casos de distintas personas, compañeras y demás, pues vi como necesario al hacerlo, porque lamentablemente en estos 27 años que tengo de vida no es la primera vez que me pasa, ni la peor, o sea, he tenido otras experiencias donde también me han acosado y lo primero que haces es quedarte callada y llorar o no hacer nada. El mecanismo es que siempre los tienen que acercar hacia la salida. Me dijeron que empezaron a decir que tenía derecho a una llamada y todo y él seguía justamente diciendo que como que ya me tranquilizara, que no lo siguiera evidenciando. Los dos policías que lo detienen, uno de ellos saca un celular y me dice, mira, te voy a ser honesto, ese es un delito que no es grave, es una falta cívica, entonces lo llevaríamos en todo caso, si tú quieres, a un juzgado cívico y no procedería más, incluso a veces se tardan más en poner la denuncia que en lo que salen. Ya iba un poco tarde y iba todavía mucho más lejos, entonces, aunque ellos me decían que me acompañaban y todo, pues yo dije, primero había como otras circunstancias, ya no traía casi pila y los datos como que no me estaban agarrando bien y yo dije, sin eso no me voy a arriesgar a irme así a denunciar. En redes ahorita he recibido muchas críticas por eso, porque me dicen que por qué no fui a denunciar en un momento y así, pero pues también a veces no saben las otras circunstancias. Y también ya teniendo un poco como más de asesoría, me dijeron que lo ideal es que no se vaya a un juzgado cívico, sino a la fiscalía de delitos sexuales que está en el búnker y entonces para que se tipifique de otra manera. Y también lo haría ya en este momento por la parte como de protegerme a mi persona, ya que he hecho público su nombre y su cara y creo que lo adecuado sería hacer eso. Y también para cerrar como el ciclo y entender que si bien la justicia no está totalmente de nuestro lado, pues tenemos que agarrarnos de los pocos recursos que tenemos para poder lograrlo y que cambien las cosas. ¡Gracias!